Y esto es un pequeño bif que tengo con los repartidores de carnets de poetas, de poesía. Se llama Diferentes indignorancias que pueblan mis hablas. Minúsculo en mi tamaño, busco la luz con la que escribir el humilde legado de las voces sencillas. Aliento la pagana homilía del que cura callado y sana sin sacristía. Entre el barro y el borrador os muestro mis torpes intentos. Entre el arcén y la arcilla moldeo piel y caricias. Entre el hierro y el error cultivo un jardín de saliva donde juego con el suelo a las caídas. Pero, frente al paredón, la inmensa sombra de quien no soy, se proyecta como un juicio de propios y extraños que se lanzan como un rencor a disputar mi osadía. Convencidos de razón y victoria, traen sentencias de convicto que prohíben no el dolor, sino la gloria. Así vienen sabios con precisión de sable a avisarme del abismo, desbrújulos guiandantes a arrojarme, criticeros de sumas que me arrestan, recaudales de formalidad sin fondo, clientelectuales que dicen paga y escuchan cartera, y elitiristes de salón sin bellezas y estólogos derronquidos por convicción, apológicos del ranciocinio, envidiotas del tuno, vanidioses de la afrenta de magóngoros que venden el don de la impoluta careta, publicristos de pobreza al por mayor, eruditos de corseses y marionetas, fanfarrones sin plaza ni botellón, gritotémicos exaltares de callar calles y alzar la coza, vendecansinos señaliados, asiodeadores impolutos, aterratenientes de los simples, reincidientes que se apegan a pegar puños y borrar letras, censauros de un desierto que anhelan pusilánime, sin ánimo pero sí lucro, universadores del verso único y demás demases que demandan que obedezca a sus ofertas, que ordenan el fin del desorden imponientes del sol, exigiéndole al mar que encalle. Son excitantos y se creen tan gigantes que yo vuelvo a mirar mi sombra jugando con palabras al aire, pequeñas luces sonoras, disparos de disparates, leña de mástil, carbón y viento, azul e infancia, hermana y madre. Gracias.